Es triste que en muchos casos la ignorancia es por supuesto temeraria y es increíble que en esta crisis sanitaria todavía creamos que hay médicos que buscan matar a la gente, después de lo que se están arriesgando por todos nosotros. Esto sucedió en el municipio de Paracho, Michoacán. Una familia tuvo que huir de su casa tras ser agredida por un grupo de sujetos encapuchados. Acusaban al padre, quien es médico, de causar la muerte de uno de sus habitantes al inyectarle el COVID-19. Salvador Jasso, que es un estudiante egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Michoacana, narró cómo lo golpearon y lo intentaron secuestrar. Por supuesto con dolor, con enojo. De verdad, ¿hasta cuándo se nos va a quitarlo, idiotas? De verdad, los médicos están tratando de ayudarnos. ¿Qué es lo que le estaba inyectando? Un desinflamante para que pudiera llegar al doctor. Eso ya no es culpa del doctor o que pudiera llegar a un hospital. Vean además este caso. Estamos huyendo del pueblo de Paracho porque nos golpearon y nos tocó ver cómo una profesión tal noble, que es el ser médico, se ha convertido en un delito en este puto país. Todos venían encapuchados, entonces yo les digo que para qué lo quieren, que pues lleguen 40 minutos. Y como veo que se empiezan a poner agresivos, pues yo cierro la puerta, me jalan, me empiezan a golpear. Literalmente, pues me secuestraron, me querían secuestrar. Que pues hasta que no saliera el doctor Jasso me iban a dejar. En la mañana le llevaron un enfermo que no estaba saturando oxigenación, traería la monía típica. Él lo único que hizo fue inyectarle dexametasona, que es para desinformar, y remitirlo al hospital porque es lo correcto, remitirlo al seguro. Entonces en el transcurso de que esto se lo llevan, supuestamente no se sabe si al seguro, se dice que se lo llevaron directo a su casa, pues él fallece. Y por eso es todo este, el problema es porque supuestamente mi padre le inyectó una inyección para que se muriera.